hola amigos de minecraft en esta ocasión vamos a presentarles un servidor gratuito así es gratuito no tienes que pagar para poder entrar a él ni pagar para poder tener una parcela es gratuito se llama se llama text de extra liti perdón tiene un mapa virtual interactivo está muy bueno lo vamos a empezar a ver cómo podemos entrar a este servidor como siempre vamos a entrar a multijugador y en multijugador vamos a empezar a poner perdón vamos a entrar a multijugador y en multijugador vamos a darle agregar servidor yo ya no porque ya lo tengo aquí pero les va a aparecer esto entonces ponen el nombre que ustedes quieran yo así lo voy a dejar y le ponen esa dirección vamos a entrar la primera vez les va a pedir que se registren ponen slash registrar y dos veces su contraseña ahorita como yo ya estoy pues voy a poner nada más login slash login espacio mi contraseña espero que no se vea y le doy enter muy bien llegamos aquí al lobby y aquí tenemos muchos muchas modalidades si le damos aquí a esta brújula le damos con clic derecho nos va a aparecer todo el todas las modalidades del juego que tenemos que tenemos ya sabemos el lobby el skyblock varios survival y otro skybloque son estos de un solo bloque también si llegamos más al fondo vemos las mismas modalidades pero diferente forma de entrar al juego no nosotros al que vamos a entrar es al survival earth está disponible me parece hasta así desde la 1.16 hasta la 1.18 bien este estamos ahorita en cerca de mérida en méxico porque nosotros somos mexicanos pero podemos ir a otro país les comentaba es la copia de el mundo del planeta tierra entonces si se dan cuenta aparece aquí abajo el nombre y dice entrando a la zona de tal entrando a la zona de tal esto es porque cada quien puede proteger su parcela cuando uno empieza el juego nos dan un bloque de protección de 15 por 15 significa que protege un rango de 30 cubitos 30 bloques por 30 bloques por 30 bloques por 30 bloques por 30 bloques eso está muy bien de hecho es este pequeño cubo de como de carbón está perfecto la verdad te alcanza para sembrar para cultivar y lo mejor de todo es que llega hasta abajo muy bien entonces si damos slash guía vemos todos los recursos de esta modalidad que se llama slime fun el slime fun que es es como meter muchos muchos mods a un minecraft pero sin la necesidad de estar ahí instalando cosas aquí ya viene instalado en el servidor es genial es genial es muy difícil porque todo se desbloquea con experiencia entonces los primeros logros los primeros las primeras cosas que vayas desbloqueando si no tienes una granja de experiencia va a ser muy difícil va a ser muy tedioso lo mejor es que hagamos una granja de experiencia juntos busquemos a alguien que no la rente porque si es muy difícil muy muy difícil esta es la primera mesa de trabajo se llaman mesas multi bloque la segunda igual es para triturar piedra aquí arriba nos aparece que podemos triturar las varas de blaze nos dan polvo de blaze normalmente si lo metemos a una mesa de crafteo esto nos va a dar dos nada más aquí nos da cuatro igual el polvo de hueso el bloque de hueso que sabemos que no se puede triturar igual el cuarzo el cuarzo y la y el bloque de verruga no se pueden triturar en un minecraft normal pero aquí si podemos nos dan nueve de verrugas y dos y cuatro de cuarzo las piedritas las vamos a ver posteriormente igual esto de las perros las piedritas que nos dan que parecen pepitas de oro no son pepitas de oro después las vamos a ir viendo pero dense una vuelta al a este servidor que les digo les comento tienen su mapa se llama de extra liti punto x y z así lo ponen les aparece el mapa pueden ver en tiempo real todo lo que están sucediendo todo lo que está sucediendo en el mundo pueden ver las ciudades y pueden ver a todos los a todos los jugadores que están en ese momento conectados me despido vamos a seguir desbloqueando las máquinas ahorita ya llevo 62 horas de juego y poquito dinero llevo 10 mil nada más pero bueno vamos a ver para los siguientes episodios cuídense chao